La Diputación de Ciudad Real ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución de la convocatoria de subvenciones para ayuntamientos del Plan Activa Autónomos para Municipios de la Provincia de Ciudad Real, que concede ayudas a 100 localidades de la provincia y 3 EATINS por un importe total de 990.000 euros. Las subvenciones concedidas con cuantías que van desde los 5.000 hasta los 72.000 euros se destinarán, según ha explicado el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, a la contratación de autónomos que suministren a los consistorios diversos bienes y todo tipo de servicios. Desde este momento los ayuntamientos de la provincia disponen de en torno a un millón de euros para poder hacer contrataciones de bienes y servicios a los autónomos locales. Se trata de intentar ayudar a esos autónomos de nuestros pueblos que tienen dificultades, que están pasando un mal momento consecuencia de la pandemia y que con alguna contratación por parte del ayuntamiento se puede intentar superar esta situación difícil por la que atraviesan. Algunos de los proyectos o programas a ejecutar dentro de esta convocatoria propuesta por el área de Hacienda, Promoción Económica y Cooperación Municipal, que dirige Gonzalo Redondo, incluyen actuaciones en caminos y accesos, gastos para mantenimiento en edificios, vías, alumbrado, instalaciones eléctricas, fontanería, albañilería o climatización, pintura exterior o interior, reparaciones, adquisición de todo tipo de suministros, conservación de zonas verdes y jardines, gastos de asesoramiento técnico, mejoras de equipamiento, restauraciones, podas, limpieza o contratación de servicios varios. Estas ayudas concedidas por la Diputación van a tener un efecto positivo, no solo en los beneficiarios de las convocatorias, sino en el conjunto de la provincia, porque es un dinero que se inyecta en las economías locales, que dinamiza y que permite mantener la actividad.